Bueno estamos acá para RutaCervecera.com, estamos en el barrio de Wynwood y bueno ustedes pueden ver acá que el barrio es bastante artístico, pueden ver que hay harto graffiti y de hecho van a poder después ver en este pequeño episodio especial, este fue un barrio puertorriqueño, está bastante diferente el lugar de la cervecería y la cervecería en sí, así que veamos cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! Y aquí yo pedí un sampler con Mango, Madame Mango que tiene Mango, pedí una cerveza belga, Buenavista, bastante refrescante, una pop supporter que creo que ganó una medalla de oro en el año 2014 en la copa mundial de cerveza y también pedí su IPA. Bueno estamos acá en RutaCervecer.com, estamos con Robert Barker, no sé Robert que se nos puede comentar un poco acerca de la cervecería y acerca de ti también con nuestro rol. Bueno soy el gerente general del Tapio, estamos abiertos desde 2013, establecido en el 2011, pero abrimos la puerta en el 2013 y empezamos a vender nuestra cerveza. Estuvimos una fusión bien pequeña cuando empezamos, éramos el sueño de nuestro dueño Luis que en eso son puertorriqueños, así que la cervecería de verdad es puertorriqueña. Estamos en un sitio que se llamaba Wynwood, pero que él se llamaba El Barrio, porque era también un barrio puertorriqueño. El punto de estar aquí era porque tiene que vender más para la comunidad. Cuando empezamos, él tenía un sueño de abrir una cervecería y se comunicó con su papá que estaba ya retirado y el papá le dijo, bueno, si tú crees que yo invité en una cervecería contigo, tú me tienes que hacer un porter que yo puedo tomarme cada día del año en Miami por el calor que hace. Él estaba viviendo en Michigan que hace mucho frío y el pub sport que te gustó fue la que se inventó y lo mandé y dijo, ok, vamos a hacer algo. Cuando empezó esto, ahora tenemos diez fermentadores, distribuimos por todo Miami, estamos en otras ciudades, pero no empezaba nada así. Cuando abrió quería hacer una barrita, un brew pub, si quieres, que era bien local, que la gente entraba y todo el mundo se conocía. O sea, como el programa de Cheers que tenía en Estados Unidos, es que todo el mundo se conoce, pero nuestra ciudades explotó. Y creo que la aporte ganó medalla en el 2014. Sí, la medalla de oro en el Great American Beer Festival en Colorado en 2013, 2014, disculpa, que le dieron el mejor puerto de todo Estados Unidos. Y tenemos esa y la rubia, que también se vende increíblemente, como una de las más frescas que tenemos. Sí, también probé la rubia en el hotel, donde estábamos también estaba vendiendo la rubia. Está bastante refrescante. Y entonces la ha ido súper bien. ¿Han pensado, no sé, seguir expandiéndose con más fermentadores o...? Sí, fíjate, acá vamos a poner dos nuevos de 30 barriles cada uno, porque teníamos, porque no podemos distribuir más rápido que estamos haciendo cerveza. Estamos a esperar, estamos a punto de expandir en un año nuevo. Estamos ya casi ahí para firmar un contrato nuevo con unas... Estos 7500 pies están buscando una facilidad de entre 30 y 40 mil pies para poder hacer eso y expandir más rápido. Hacemos mejor distribución también. ¿Y piensan, quizás, exportar a otros países o algo así...? Sí, hemos tenido días. O sea, queríamos ir para Puerto Rico para empezar, obviamente, haciendo cervecería puertorriqueña. Ah, queríamos volver para la patria y mandar la cerveza para allá. Eventualmente tenemos mucha gente preguntando, ¿sabes? Venezuela, Colombia... Todos los países que quieren han venido, porque es Miami, ¿sabes? Aquí viene gente de Chile, ¿sabes? Y para encontrarnos nos buscaste. Esto no es como cualquier otra cervecería o barra, que la gente camina para arriba y para abajo y... Ah, mira, vamos a entrar a ver lo que es. Tienen que venir para acá para ver qué es lo que de verdad tenemos. Y la respuesta ha sido, todo el mundo quiere nuestra cerveza. Ah, o sea, eventualmente me imagino que sí. O sea, ahora mismo no está en... O sea, en los económicos para hacerlo, pero eventualmente. Ya, pues, muchas gracias. No sé si tiene algún mensaje o cualquier cosa que quieras decir a... A los que nos ven, digamos, rotocervecer.com. Ah, bueno, que... O sea, dejamos que la cerveza hable por sí mismo. Ah, gracias a ustedes por venir, por probarlo. Yo sé que, de nuevo, tienen muchas opciones. O sea, y nosotros lo que vemos, de nuevo, hacemos la cerveza a hablar por sí. O sea, hacemos tremenda cerveza con los mejores ingredientes más frescos. Ningún preservativo ni nada así para asegurarnos de la calidad de la cerveza. En vez de hacer mucho de un cantazo, hacemos poco para que solo disfruten. Así que, cuando vengamos a Wynwood o a Miami, definitivamente que venga para nuestra pequeña cervecería en Wynwood. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!